Buenas tardes, mi nombre es Toño y bienvenidos a los Harinazos de Chilchotas Y que comience el fiestonon Chilchota 2022 Los Harinazos de Chilchotas 2022 1, 2, 3 y que abriguen Chilchotas Ya empieza sacar la caña de los otros pueblos ¡Vamos mi hermano! ¡Echa la harina al cabo que es! Así es esto de los abarrotes Aquí en Chichota Ahorita vamos a andar caminando de aquí para el Ojo de Agua Me va a regañar a mi mamá Me dijo no te voy a decir muy gratas ¡Los panales! ¡Los panales! ¡Los panales! De que abrí mi canal y es la primera vez que me tocan los harinazos aquí en Chichota Aquí cada quien hace su ambiente a como puede ¡Hola! ¡Hola chicas! ¡Hola! ¡Hola chicas! ¡Muy bien! ¡Ale asiento! Lo Boxen meandez a ayudar al amigo ¡Gracias! 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 Aquí mientras vamos para el Ojo de Agua y acá vienen los caballerangos la banda tocando ahí debajo del tejado y toda la racita acá bailando ¡Gracias! 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 Somos la mitad de los que ahorita quedamos en el Ojo de Agua y otros cuantos se quedaron allá abajo en la plaza ¡Nos vemos! Música Música Acá se juntaron como dos o tres bandas, sacan el ojo de agua Música 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 y acá está un poquito de mayor multitud bailando al ritmo de la otra banda así es como se la pachaguea a nuestra gente acá en los 11 pueblos en los aguinas de Chinchota 2022 y sigue llegando más bandas acá arriba al ojo de agua aquí en la cañada de los 11 pueblos hay muchas bandas por eso aquí hay de bandas hasta para ventar para arriba aquí hay de bandas estábamos en el año aquí hay de bandas hasta para venebrado aquí hay de bandas más de largo plazo aquí hay de bandas más de largo plazo ahí hay de bandas más de largo plazo Y acá ya vienen llegando los que andaban abajo en la plaza, que se ponga el pool acá en el Ojo de Agua, repleto de racitas bailadoras. Y ahí está la escalera tricolor. ¡Hola huevos! La famosísima escalera tricolor de aquí de Chilchota. Una chulada de fiesta de aquí a los Harinazos 2022. ¡Vamos! ¡Vamos! Vean nada más qué chulada escena aquí de que ya está llenísimo de gente y sigue subiendo más gente acá al Ojo de Agua. Esto es Chilchota, los Harinazos 2022. ¡Una, dos, tres! ¡Que siempre el suelo aquí en Chilchota! Vamos a meternos en medio de la fiestototota. ¡Vamos! 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 Vele de casa, fue! ¡Vamos! 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 Buena Vida aquí en Chinchota, en los Marinazos 2022 Y así estamos, que se quita y que se viene la lluvia Y aquí seguimos en Chinchota, en el Ojo de Agua Y que no se agüiten los de la banda, que les toquen La gente es contra el agua, aquí en Chinchota, en el Ojo de Agua La cañada de los 11 pueblos, a todo lo que da Aquí hay bandas, hasta por donde no ¡Vamos! ¡Ya fue! ¡Es que resumbe el suelo! ¡No vale, no vale, no vale! ¡Vamos! 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 ¡Viva los Pumas! ¡Ciudada de fiesta acá en los 11 pueblos! Chinchota de mis amores, nunca te acabes ¡Síguenle, síguenle, síguenle! ¿Cómo van viendo mis amigos? La fiestota de acá de Chinchota, los Marinazos Acá estoy en las alturas Para disfrutar de esta excelente tardeada Aquí en la cañada de los 11 pueblos Los Harinazos 2022 A más no poder ¡Ven nada más que buena panorámica! Aquí estoy captando Y ahí subí una foto al Face Y dice, ese es mi Toño, ya está bien empanizado Ya está listo para echarlo al Comal ¡Y que viva Chilchota! Unas escenas épicas Acá de los Harinazos Tomándolos Grabándolos Desde las alturas Desde lo alto del cielo Acá desde por las escaleras Y espérenme tantito No se acaben la fiesta Que ahorita ahí voy A echarnos otro zapateado Por ahí les va el Toñito ¡Qué chula de fiesta! ¡Qué chula de Harinazos! ¡Qué chula de Chilchota! ¡Chulada de los 11 pueblos! Nuestras comunidades purépechas Y espérenme que ahí les voy Gente y más gente Hasta donde te alcance la vista Todo Chilchota Ahorita está de fiesta Los Harinazos 2022 El Corpus Christi Cientos y cientos de almas Aquí disfrutando Esta bellísima fiesta Aquí al son de Como unas 20 mil bandas Que andan ¡Qué chulada! Verdad de Dios ¡Asplish! ¡Chul, chul ¡Chul, chul! ¡ kicking blowing! ¡Qué chilenya está hurtando! ¡Candojo el Camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! y les decía bandas por arriba y por abajo y por todos lados aquí en el ojo de agua gente a más no poder la fiesta a todo lo que da aquí le seguimos dando la vuelta al ojo de agua y ahorita de que lleguemos para el otro lado este va a ser una guerra monona de bandas como 5 o 6 bandas si no es que 10 o como decía Peña Nieto son como 5 bandas no creo que menos unas 10 se mancharon esos bros me aventaron un soponón de harina quién sabe si se está escuchando ahorita ya le sople ahí a la bocinita qué chulada la verdad y vean los que iban ahí ahorita en esta peregrinación de bandas eran casi toda la multitud que estaba ahorita aquí ahorita ya nada más quedaban poquitos qué buena onda miren este torote que no lo hubiera llevado de abajo le tuve que correr tallamos capiés dale corres hijo para qué le corres Toñito que chulada que ambiente el sotilín el sotilín el sotilín el sotilín no le corra con razón ahorita que me venía acercando y veía la humadera y que está aprendiendo que pues es el torito y que está aventando los buscapiés hola 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 todo pan chuvilla pero que decía que entra la fiesta y no te tienes que enojar si te llenan de harina de pintura lo que sea las últimas escenas y ya casi nos vamos un día muy loco que llueve que llueve y que suele el sol a este amigo ya se le tiró el panal puse en el beck que si me traía el pintallero y lo estoy estrellando porque ya traigo unos cerros y aquí seguimos en los alinazos de chichota a 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